Gracias al partido de ayer que se hubo una ayudita también de Deportivo Luqueño, ahora nosotros dependemos de nosotros mismos y ahora tenemos que estar con todo para estos dos partidos que sobran. Sí, sabemos que Deportivo Luqueño es un gran equipo, un equipo que juega bien al balón, que tiene posesión de balón y sale muy rápido de contra, nosotros tenemos que contrarrestar todo eso y tenemos que hacer lo mejor de sí para poder sacar el partido adelante. Sí, ahora por suerte se me están dando las cosas, ya siempre con la necesidad también de marcar los goles porque un delantero también tiene que reencontrarse con los goles, ahora por suerte el partido pasado pude llegar a mi cuarto gol y también contento por eso y ojalá que pueda seguir así. Y me imagino un partido que va a ser un poco trabado porque los dos vamos a salir a buscar el partido y ahora tenemos que estar mentalizados ya que es el partido que tenemos que ir a ganar los dos partidos que sobran y para poder así asegurar ya el campeonato. Nuestro objetivo principal es ir tras partido, tras partido. Este partido contra Luque, nosotros tenemos que salir a ganar este partido, tenemos que jugar con mucha inteligencia, con mucha tranquilidad y con todos los compañeros en esta semana hay que trabajarlo para poder llegar bien a ese partido.